Hola caballeros, me voy a dar un video al conocernos de lámparo, un pollo con el celeste, esta es la primera capa, ¿por qué rehusamos los celestes en los blancos? Como siempre van a ver muchos tutoriales que primero tiran el blanco, es por la oscureza con un caldo, entonces para que me rita más el color caldo, empiezo a decir el celeste, como siempre está en el fondo, no me interesa que quede tan blanco, un azul normal, esto ya les voy a explicar para qué lo uso y el blanco es para la última capa, Esto es lo que me ayuda para resaltar lo que está más cerca de los blancos, bueno que acabamos de empezar ¡Gracias! Vamos a ver la cara negra, y se puso el blanco, y dice más o menos no solo las sombras como van a pasar las horas, voy con el candy, pero aquí es lo que voy a hacer candy, que el candy lo que voy a hacer es como darle esa profundidad, para allá al fondo, para que miren el enfoque, Bueno, aquí ya tengo la sileta general de la, ya usé todo lo blanco, ahora voy a usar el candy, en vez de usar la sileta de la, la forma de la, para que me cae el efecto profundidad de las, Ahora con el candy, ahora con el candy, lo que voy a hacer es metarle un poquito más de sombra, Bueno, blanco, vuelvo. Vieron que tengo este azul oscuro, este azul oscuro, lo que voy a hacer es como quiera en la orilla, y ahí es como cuando le quiero dar el efecto, como que rayo, va enfrente, atrás, y todo esto, y con esto sólido, lo que van a ver. Y aquí, pues esto rayo, y por esto realmente, creo que no quiero que van a ver atrás, y esto no puedo encontrar, Vamos a ver, vamos a ver... ¡Gracias! 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 Y ahí ya tienen un relámpago. Ahora la razón por la que yo le uso candy y el azul es que al momento de echar el brillo pulveriza y hace como que se mezcle más y adquiera más profundidad la capa de los colores. Ya lo voy a mandar con brillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!